Faltan pocos días para iniciar una pausa en estos planteles, por lo que varias educaciones también aseguran cierres evaluativos, según está previsto en los programas de estudio. Cuando nosotros comencemos en septiembre, cuando reanudemos el curso en el mes de septiembre, habrá un momento en que se fortalecerán algunos contenidos que ya se han tratado y continuarán. De acuerdo con la terminación del semestre, con la terminación del curso escolar, las evaluaciones normalmente, como siempre se han realizado. Nosotros podemos terminar ahora el semestre de la educación de adultos, no así en el resto de los niveles educativos, donde se está trabajando con las evaluaciones normalmente y cuando corresponde. Por ejemplo, en este mes de julio se han hecho algunos trabajos de control, pero no significa eso que sea el cierre del año escolar. Es una evaluación que corresponde y también enfatizar que se continúan realizando las evaluaciones sistemáticas que corresponden en cada nivel educativo. El curso 21-22 termina en noviembre e iniciará ese mismo mes el nuevo período lectivo 22-23. En esta etapa hemos concluido ya el seminario provincial de preparación del curso escolar 22-23, pero que también nos sirve para concluir el curso 21-22. Se realizaron ya todos los seminarios municipales de preparación para estos cursos escolares y en estos momentos estamos concluyendo la preparación de los directores para que en la semana del 29 de julio al 4 de septiembre podamos preparar todas las instituciones educativas con acciones concretas. En el mes de julio nosotros estaremos hasta el día 23 desarrollando actividades docentes, atendiendo al calendario que nosotros tenemos aprobado. A partir del día 23 comienzan las vacaciones en todos los niveles educativos hasta el día 29 que comienzan a trabajar los docentes y el día 5 comienza el 5 de septiembre comienza el curso escolar. Mientras el sector ejecuta varias acciones constructivas en centros educacionales de los ocho municipios. Nosotros hemos hecho una reparación visiblemente compleja en la secundaria en Fran País que debe concluir para el 26 de julio. Nosotros tenemos la fecha de cronograma para terminarla el día 20 para entregarla como una acción constructiva fuerte que se hizo en este lugar. Nosotros estamos trabajando en la escuela pedagógica Octavio García, estamos también realizando acciones constructivas en la escuela Fernando Pérez Guardarrama de ECAUNAM y en otras de toda la provincia. En todos los municipios de la provincia se están desarrollando acciones para entregar obras en esta etapa. Por ejemplo, Breña, son lugares alejados pero que se están desarrollando en Los Cocos, también en el centro mixto Raquel Pérez, estamos desarrollando un grupo de acciones también ahí para entregar estas acciones ya concluidas el 26 de julio. Así en todos los municipios de la provincia. De esta manera el sector educativo se prepara para una pausa de la actividad docente y retomar estos espacios el 5 de septiembre. Roxana Martínez y Mayelin del Sol, Notisur.